¿Qué tal youtuberos? Les mando un cordial saludo y bienvenidos a Mike O Channel y esta es mi segunda video review de las figuras de la Toy Story Collection y directamente desde el comando estelar les traigo a todos ustedes a Buzz Lightyear Space Ranger y como en el review de Woody vamonos de paso primero a la caja que es obviamente lo que vimos en la película en el cumpleaños de Andy es muy muy parecida y muy muy padre trae sus alas, esas alas vienen en un paquetito aparte dentro del empaque para este, con su instructivo de instalación y bla bla y ya tengan la nave completa vemos que aquí dice que se ha distribuido por SCS de la marca Thingway Toys I'm a thinking toy dos modalidades, guardián del espacio y juguete Buzz más de cincuenta y cinco frases un detalle es que en inglés son sesenta y cinco voz y efectos de sonido originales interactivo responde alas despegables casco recta, retráctil y comunicador de muñeca y aquí dice luz parpadeante de láser alas de alta presión y simulador multifrase de voz advertencia, riesgo de asfixia no apropiado para menores de tres años contiene partes pequeñas vamos que tiene turbinas en la caja vámonos a la... miren, estoy sentado, miren aquí, de hecho el interior de la caja aquí todo adentro este... hola está inspirado en Toy Story 2 pero vean, miren aquí estoy adentro de la nave de voz siren al infinito y más allá pero bueno vamos a darle la vuelta a la caja y aquí está esta es la caricatura que vimos en el empaque que lee Woody cuando es el cumpleaños de Andy aquí está la modelera del juego y aquí dice no lo alcanzo a leer pero dice enemigo jurado de la alianza galáctica y obviamente obviamente se refiere a Sorg aquí está muy padre la caja para enfatizar de que son son las réplicas exactas de la película y pues a lo que nos trujechencha vamos a revisar a nuestro guardián espacial el señor Buzz Lightyear y aquí está señores y señores el señor Buzz Lightyear y muchos de ustedes a lo mejor dirán que oye pero que tiene de nuevo este pues yo ya tuve uno de niño pero probablemente sí habían tenido uno pero porque yo también tuve uno de niño pero no con las características que tiene este empecemos por por los dedos tiene dedos independientes se pueden mover de diferente manera así como y tiene morado aquí en los dedos su franja aquí morada la punta de los dedos morada su parche verde cosas como estas completan en verdad completan esta figura y lo hacen ver como el original su muñeca se puede girar no está articulada como en la película pero se puede girar su su láser está muy padre su cintura aquí esto esto es de goma como lo vimos en la película así que lo pueden flexionar pueden jugar a que a que sea aerobics así 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 arriba abajo arriba abajo muy muy padre detalle y tiene su logotipo del guardia del espacio y brilla en la oscuridad de hecho si bajan al link aquí aquí en la descripción del video hay una imagen de gt mitchell que demuestra que si brilla en la oscuridad este y vamos a escuchar alguna de las frases eso debió dolerle es que no se soporta muy bien una cosa que también me gustó es que la voz esta es modalidad juguete como las frases que trae trae el juguete original en la película y este botón es para las frases las frases del muñeco cuando cobra vida ay movió la cabeza eso es algo macabro pero bueno no se preocupen ya les dije que están que hacen de cuenta que tienen vida propia pero la voz de modo juguete y la voz de cobra vida se escuchan muy diferente escuchen soy voz flyger se escucha como si viniera de una bocina y de y del modo cobra vida soy voz flyger guardián espacial se escucha como si vinieran directamente de la boca de voz flyger que él estuviera hablando con ustedes este botón verde sirve para activar o desactivar el micrófono si quieren o no quieren hablar con él y aquí trae su comunicador respondan comando estelar respondan no dice taiwan como dice en la película pero si trae su sticker como vimos en la película pero no dice taiwan de hecho no se como le su articulación es buena pero no no puede alcanzar a tocarse sus dos su comunicador miren oh necesito comunicarme con el comando estelar así oh 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 comando estelar comando estelar oh no alcanzo el botón ahí está no puede es que su articulación tiene algunas limitantes porque miren su brazo no puede ir más para atrás les recomiendo que no lo traten de de doblar hasta atrás porque intervendría y descompondrían los circuitos que hacen funcionar al láser y tampoco este porque intervendría con los circuitos que que hacen que sonara el el comunicador así que no les recomiendo que lo muevan hasta atrás hasta eso es todo lo que puede llegar también esta parte de los brazos no lo muevan hasta acá porque tiene un límite y ahí está señores y señores y ahora nos vamos a ir a la fase de modo guardián espacial que está aquí abajo de hecho miren le voy a dar un pequeño tip aquí vamos a flexionar un ratito aquí hay un pequeño agujerito aquí que no sé tal vez la de Toy Story 3 les dé una idea para que sirva ese ese agujerito yo no lo he intentado pero pues bueno si ustedes quieren vámonos déjenlo igual que Woody cinco segundos en off y ahora pónganlo en on ahora va a reaccionar al sonido y soy Buzz Lightyear guardián espacial hola señor Buzz Lightyear ¿de dónde vienes? estoy asignado al cuadrante gama del sector 4 órale bien por ti ¿a ti se te pagan más que Woody o qué? ¿listo para una aventura en el espacio sin explorar? ¡sí! ¡vámonos Buzz! al infinito y vos soñó una frase clásica sí hay cualquier Buzz Lightyear que no tenga una esa frase no es Buzz Lightyear es una frase que no podía faltar ¿verdad? ¿vos? 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 Buzz Lightyear autoridades locales ya era hora de que llegaran mi nave se estrelló aquí por error sí al rato lo vamos a llevar al corralón y miren si presionamos este botón es la función de modo juguete de voz es como si no tuviera vida ahí está y este botón sirve para para activar el micrófono fíjense desactivamos el micrófono lo volvemos a activar Buzz Lightyear reportándose para su deber en el sector claro Buzz a chambearle que estamos en un video review y ahora si abrimos el comunicador sí necesito reunirme con el comando estelar ahora todo lo que diga va a ser en torno al comando estelar Buzz Lightyear a comando estelar respondan comando estelar bueno Buzz dónde estás dónde aterrizaste una vez salió de su curso hacia el sector 12 ¿me copian? no no te entendí nada ¿qué dijiste? ¿por qué no contestan? mi comunicador debe estar fallando tráete unas chaves ándale no seas no seas ahí está y su contacto con el comando estelar tal vez un poco de aire fresco me ayude ¿me puedes ayudar a abrir mi casco? sí claro Buzz para eso están los amigos pero no así porque quiero demostrarles que eso es lo que quiero demostrarles sí Buzz pero nunca ha pasado que se te salgan los ojos bien tú sabes que este no es un aire tóxico bueno hay mucho smoke y contaminación pero disfruta del aire veraniego ¿verdad Buzz? Buzz y si nosotros le quitamos más fuerte ¿sigues ahí? claro Buzz ¿no me escuchas? ¡Buzz! esta galaxia necesita mi protección ¿quién está a cargo aquí? yo Buzz y te ordeno que te asustes Buzz oye este lugar se ve familiar ¿te he estado aquí antes? Buzz no te preocupes un guardián espacial no le teme a nada es que ahorita anda un poco susceptible porque le dije que no era un guardián espacial que era un juguete de hecho si ven en la descripción del video hay una foto muy comprometedora de Buzz pero bueno muy bien Buzz aquí muy contento de que hayas aterrizado aquí a mi podrías decir que seremos amigos hasta infinito y más allá claro Buzz claro Buzz para eso están los amigos y ahora Buzz aquí tengo a tu némesis como te dije creo que puede darle una patada en el trasero soy Buzz la gear guardián espacial Buzz Sork está a tu lado Buzz Buzz la gear aléjate mientras mi láser se carga ahí está ha derrotado a Sork y una quiero lo que muchos justamente lo que les dije a todos ustedes un una comparación compañero compañero soy el comisario Woody pero puedes llamarme Woody estaban hablando entre ellos mira vaya que gusto me da verte autoridades locales ya era hora de que llegaran mi nave se estrelló aquí por error nada como cabalgar con mi alguacil favorito y ese eres su compañero hablan entre ellos y eso es la verdad es y podrán ver que Woody es mucho más grande que Buzz de hecho miren es que es la escala de la película es grandioso la verdad pues yo miren vamos a a ver oh si Buzz Lightyear comando estelar si hora de contactar al comando estelar de nuevo Buzz Lightyear bitácora de misión el malvado emperador Sorg está en alguna parte estaba verdad Buzz ya lo derrotaste solo yo tengo información que revela la única debilidad de su arma otra cosa que que es algo un poquito fastidiosa de Buzz es que bueno la única cosa fastidiosa es que sus piernas están muy duras casi no se pueden flexionar de hecho a veces Buzz se asusta con sus propias rodillas fíjense oye este lugar se ve familiar he estado aquí antes truenan mucho fíjense aléjate mientras mi láser se carga se pone nervioso cuando truenan sus rodillas hay una emergencia vos va a ir al rescate pero eso son cosas muy son son muy pequeñas esas diferencias y se me ha olvidado mostrarles esto este pequeño botón prepárense para una gran sorpresa en 3 2 1 tal vez un poco de aire fresco me ayude me puedes ayudar a abrir mi casco ah bueno primero abro tu casco que bueno es respirar aire planetario otra vez gracias claro como te dije disfruta del aire veraniego otra cosa que no trae es su acción de karate pero claro es un excelente amigo no lo necesita porque intervendría con el circuito de las de las alas aquí dice danger get exhaust tampoco su casco se le puede ir hasta atrás como vimos en la película por tanto la acción de karate y el casco retráctil hasta atrás es muy ilógico que puedan meterse colocarse tampoco funcionan estos botones para que se le pueda abrir o cerrar el casco aunque no hubiera sido mala idea de que los hubieran integrado si boss porque se rayó un poquito este casco y ahora si lo que les he prometido 3 2 1 tiene sus alas y parpadean la luz roja la luz verde luz roja luz verde y están hechas de una amalgama amalgama de trilio y si ustedes lo inclinan así tiene modalidad de vuelo y aterrizar oh claro boss es muy padre esta figura la verdad una muy buena compra yo lo compre en la tienda de lo compre en la tienda de don chonito no se crean no lo compre igual donde woody y este este boss trae su instructivo manual de instrucciones como en la pelicula toy story 3 he hecho ya esto forma parte de la historia de boss light year el juguete y ya todos vieron que es una figura muy 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 de hecho creo que hasta tiene más cosas que el de la pelicula este compensaron lo que le hizo falta de la pelicula con otras cosas pero esta genialisimo este boss light year pronto haré una video review haciendo compartido con el de los primeros boss light year que salieron en la historia al final de los 90's pero pues ya vieron que también trae su certificado de autenticidad hey y al infinito y más allá y firmado por John Lasseter el director espero que disfrutes tanto esta figura tanto como nosotros disfrutamos el crear este personaje y gracias por por meterse a mi canal soy Mike O y nos despedimos hasta el infinito y más allá que es nuestra señal y nos despedimos adiós